Es realmente asombroso y estoy un poco apagullada porque es fantástico. Estoy profundamente agradecida a la universidad y a mis padrinos y a los que me han propuesto por estar hoy aquí. Es muy difícil describir lo que siento, pero estoy profundamente agradecida a la universidad por este reconocimiento. Yo la respuesta que diría es todavía no. Aunque hemos dado grandes pasos en esa dirección y se ha hecho mucho, yo creo que todavía hay que trabajar más. Tenemos en Harvard, por ejemplo, algunas cosas que luego presentaré que van en esa dirección y que son muy, muy prometedoras. Voy a hablar de tres cosas, de cómo cambia la educación en la que todo el mundo tenga acceso a la educación a lo largo de toda su vida, donde todo el mundo pueda aprender de la manera que más se adapta a esa persona y cómo se pueden trascender las fronteras entre las distintas materias. Entonces, se pueden imaginar cómo la tecnología es capaz de ayudar en estos sentidos. Yo no creo que las universidades vayan a desaparecer nunca porque a la gente le gusta reunirse, le gusta estar juntos y entonces eso es muy importante. Yo creo que la tecnología lo que va a hacer no es sustituir a la universidad, sino optimizarla. Entonces, mi mensaje para las mujeres en el mundo de la informática es decirle, puedes hacerlo y lo que tenemos que hacer es apoyarnos unas en otras y estar seguras de nosotras mismas. Somos la primera universidad global en español en cursos online, en alumnos matriculados. Hemos superado, creo que ya son los más de dos millones de alumnos matriculados en nuestros cursos. Y, por supuesto, ahora con este honoris causa tenemos una mayor proximidad a una líder en este frente como Anne Margulis, la cual seguro que nos sirve de ayuda, de apoyo, de inspiración para los retos que tenemos por delante. Gracias por ver el video.